Punto por punto. Bienvenidos a este lunes 5 de marzo del año 2018. Iniciamos con la información más importante de este día. Protestas sociales e incendio forestal de este lunes. Un Morelos ardiente, cansado de negligencia gubernamental, damnificados del sismo del 19 de septiembre, bloquearon el paso express. Nadie los oye ni los escucha y ellos colapsaron la autopista en prejuicio de automovilistas. Nosotros nos hemos visto en la necesidad de hacer este movimiento debido a todas las anomalías que Sedatu está cometiendo también con Unidos por Morelos. Nosotros acudimos al llamado de las autoridades para registrarnos, para llevar nuestros documentos. Entonces, llevamos nuestros documentos, todos los documentos que nos pidieron, todas las fotografías que pidieron, todas las evidencias que pidieron, las llevaron las veces que nos convocaron, fuimos. Dejaron una delegación en el municipio de Jojupia, misma delegación que no nos ha respondido. Entonces, nosotros estamos tomando estas medidas porque nuestro pueblo está desesperado. La tarde noche de este domingo, esa misma vía de comunicación fue colapsada por trabajadores de la empresa Firestone. Cientos de obreros ya no aguantaron estar sometidos a la CTM. Crearon su propio sindicato, pero los CTMistas no quieren terminar de irse. Así protestaron y solo hasta que llegó la policía liberaron la vialidad. Gente de aquí, de Recursos Humanos de la planta, retiró de las máquinas de la planta laboral grupos de compañeros y los subió a las oficinas. Estaba Vinicio Limón y estaba Isaías Flores Amilpal, que nos quieren componer junto con los otros tres, y los querían obligar a los compañeros a renunciar. Allá en Jojutla marcharon estudiantes en demanda de justicia para su compañera Mercedes, asesinada la semana pasada. Dijeron que ya basta de feminicidios. ¡Justicia! 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 Y de la irritación social pasamos a la ferocidad de un incendio que se registró esta mañana en la colonia del Bosque al norte de Cuernavaca. Ocho brigadas de combatientes actuaron rápido para impedir daños en la zona poblada. Ahorita son ocho brigadas, cuatro de la Conafor y cuatro de Continencia Ambientales. Estamos aquí en la colonia del Bosque. Bueno, ahorita los que están haciendo el contención aquí en la parte de la interfaz urbana, estamos dando prioridad a proteger las viviendas. Y tenemos tres brigadas trabajando en la parte forestal. Ahorita, como pueden ver, están haciendo labor de enfriamiento para evitar que el fuego llegue a las casas. Campesinos de Ciudad Ayala tomaron las instalaciones de la Procuraduría Agraria en la capital del estado. Destituyeron al comisariado Celso Huertas por no mantener la resistencia contra el acueducto. Trabaja Salud Municipal de Cuautla para supervisar negocios de comida y evitar enfermedades en esta temporada de calor. Puestos de alimentos dentro de y fuera de los balnearios. Y no nomás esos, los ambulatorios que podamos encontrar durante todo este tiempo a nivel de calle, a nivel semifijo, principalmente para que fueran los visitantes que puedan venir a disfrutar de las aguas o balnearios de aquí, pues coman alimentos sanos. En nombre de Andrés Lagunas y del mío propio, le doy las gracias.